Vamos a ver los goles, 23 minutos del primer tiempo, Zbutoni después del centro de Walter García. Allí comenzaba a ser mejor el equipo de Independiente, insistimos con la tenencia del balón, con Prieto y Sojeda en un buen trabajo en la mitad de la cancha, y llegó al empate central con este disparo de Méndez. Había tenido alguna corrida, alguna posibilidad con Medina, y este remate de Méndez por arriba de la barrera y del arquero Josué Ayala. En el segundo tiempo, un hombre que siempre le facilita las cosas en ataque a cualquier equipo, en este caso Independiente Rivadavia. La corrida de Esperradá, que le gana la espalda a los centrales del equipo Rosarino, el ingreso después del rebote de Piri Salves, que había tocado una o dos pelotas hasta ahora, o hasta ese momento, y pone el segundo. Y después, un penal que comete Walter García, levanta la mano izquierda, le pega el balón allí, y nuevamente con pelota detenida. Esta vez en el punto penal, Diego Lagos, que marca el empate, que no le cae bien a la gente de central. Hizo mejor las cosas Independiente, pero con alma, con garra.